Música Nuevo fin de semana de competencia para Mora Udenino en la Liga Argentina La deportista de nuestra ciudad de Arroyito formó parte del plantel y jugó como titular para Villadora en lo que fue un nuevo weekend de competencia el tercero de El Certamen Allí el equipo de la representante de nuestra ciudad, como decíamos, arrancó en condición de local jugando el primer partido ante San José de la Rioja Fue victoria para las visitantes por 3-1 Luego el turno fue de Náutico Avellaneda, también de Santa Fe Allí la victoria fue para el equipo visitante por 3-2 Ya el día domingo el equipo de Villadora con la central de nuestra ciudad de Arroyito como titular le ganó a la selección argentina menor por 3-1 y obtuvo así la primer victoria en esta competencia la más importante del volei femenino a nivel nacional Volverá a jugar Villadora nada más y nada menos que en Córdoba y ante Atenas equipo al que Mora Udenino representó en la Liga Argentina pasada el próximo 11 de marzo en el polideportivo Carlos Ceruti El mismo fin de semana Banco Provincia de la Plata será rival del equipo de Mora Udenino Hasta aquí Villadora de Santa Fe ha sumado 5 puntos producto de un triunfo y 8 derrotas Jugados 9 partidos en esta Liga Argentina de Vole y Femenino que tiene Gimnasia y Agrima de la Plata con 25 puntos como único líder seguido por River con 21 y Estudiantes de la Plata con 20 puntos Continuará la competencia de aquí a 15 días para el equipo de Mora Udenino que obtuvo su primera victoria